Muy buenas tardes amigos televidentes de su programa Detente y Acelera. Para mí un placer estar nuevamente con todos ustedes y desde el punto de vista que hemos estado hablando de las herramientas Tramontina Pro, hoy les traemos dos tipos de herramienta donde nuestro amigo Molina nos va a explicar en detalle cómo trabajan estos. Molina, un placer tenerte nuevamente por acá. Muchas gracias Oscar, aquí tenemos la llave multidrive que no es solo una llave combinada, sino que tiene la ventaja de que tiene cuatro medidas. Como lo vemos aquí tiene la medida 12, 15, 13 y 14. Esto nos ayuda a tener cuatro herramientas en una sola. Eso no es solo la ventaja de esta herramienta, también tenemos la ventaja que es una herramienta para hacer ajustes finales, donde se podría decir que es una llave para hacer fuerza, de la cual viene garantizada de por vida por fábrica. Molina, algo importantísimo y que he visto también de esta llave es que trabaja en ambos lados, o sea, puedes llegar y trabajarla socando hacia un lado y ese mismo puede usar también para socar hacia el otro lado. Correcto, lo que tiene es una polea donde nada más se mueve hacia el otro lado y ya se puede aflojar o socar. Ok, perfecto. Bueno, importantísimo también en esta llave es que nos ayuda a quitarnos ese montón de herramienta en una caja y con solo, estamos hablando solo dos, tres de estas, tenemos prácticamente ocho, seis medidas, etc. Exactamente, tenemos un montón de llaves y no solo nos quitamos las medidas, sino que podemos hacer lo más importante, ajustes finales, le podemos meter fuerza sin miedo, que la construcción es una construcción de la que conocemos como llaves de impacto, así podemos hacer un ajuste final. Perfecto. Bueno amigos, esta es una de las llaves que tenemos para todos ustedes. Por el otro lado, tenemos también un rush, en lo que es donde Molina nos va a explicar más en detalle. Ok, ya conocemos los rush corrientes. Este tiene la ventaja que también se te puede hacer telescópico y convertirte en un rush tipo maneral, con la ventaja que la construcción que viene en la cabeza es muy importante, porque viene con lo que es la parte para hacer fuerza, al igual que la llave multidrive, con la ventaja de que vienen en 48 brincos o 48 dientes y no en 32 como las llaves que se necesitan para hacer fuerza. Perfecto. Si no me equivoco, es de material cromo vanadio también, en este caso el rush. Igual que todas las otras herramientas, son de garantía de por vida, donde las pueden cambiar en caso de daño de fábrica, en cualquiera de nuestros puntos de venta en todo el país. Perfecto. Bueno amigos, hemos hablado de dos herramientas que Tramontina Pro tiene para todos ustedes. Recuerden, y ahora sí les doy fechas, si Dios lo permite, sábado 30 de agosto estaremos con una feria donde vamos a vender todo este tipo de herramientas que Tramontina Pro y Importadora Kigo tienen para todos ustedes. Números telefónicos donde pueden llamar para saber más acerca de la feria. Perfecto. 2430-6867 es el teléfono de nuestra empresa, en este caso hermana, como es Distribuidora Galaupa, donde pueden llamar ahí a servicio al cliente y pueden darles más información acerca de esta feria. Por el otro lado, recuerden, en nuestra página web www.impkigo.com, ahí tenemos en lo que es la pestaña de noticias, todas las herramientas que vamos a tener en esta feria y ustedes pueden hacer una pre-venta o una pre-compra, perdón, en lo que es las herramientas Tramontina Pro. Si quieren más información, también a nuestros teléfonos 2239-4044 en lo que es la parte Kigo o 2430-6867. Muy importante, Oscar. También tenemos el sistema de tasa cero a tres o a seis meses. Eso, si no tiene el efectivo y cuenta con eso, se lo damos también con esta ventaja. Tasa cero, tres o seis meses. Perfecto, y descuentos impresionantes que vamos a tener para todos, todos ustedes. Para mí ha sido un placer en este caso estar con todos ustedes y bueno, nos vemos la próxima semana con un programa más de lo que Importadora Kigo y sus productos de calidad tienen para cada uno de nuestro público audiente. Muy amable, gracias.